Bueno, primero buenas noches y gracias por venir acá. No, la verdad que se pospuso la carrera una hora, pero estaba tranquila. Quería mantener la tranquilidad para poder tratar de lograr mi objetivo, que finalmente lo cumplí, que era llegar a Coronda. La peor parte de la carrera fue al principio, por las olas que hubo, hasta Santo Tomé. Fue dos o tres horas muy duras por las olas que había. Después calmó un poco el viento y estuvo mejor. Y creo que, en lo personal, la parte más crítica para mí fue hasta la llegada de la cortada de Sauceviejo, donde no llegaba más Sauceviejo. Después, en la cortadita, como todos saben, siempre está la gente apoyando y se ve muy cerca. Y realmente es un gran incentivo para seguir. Y después de ahí ya me mentalicé que llegaba y pude llegar bien. La mayoría los escuchaba cuando respiraba. Y la verdad que, como te vuelvo a repetir, es un gran incentivo para poder seguir, porque a mí se me despegó el pelotón de los primeros muy rápido. Creo que en las primeras media hora ya se me había despegado. Y el nadar sola a nueve horas no es tan fácil como nadar con el pelotón. Pero bueno, pude superar las adversidades que se me presentaron. Creo que el ir poniéndose a objetivos a corto plazo es fundamental. No aspirar a grandes cosas sabiendo que no las podés cumplir. Y sobre todo pensando en lo personal. Por ahí, el apoyo de la gente está muy bueno, pero en el momento de la prueba es tratar de pensar en mí y no en los demás. Porque si no, se me va el foco de la carrera, digamos. Y siempre tratando de, durante la carrera me pasó, iba poniendo, bueno, llegué a Sauce, ahora quiero llegar a Río Grande. Llegué a Río Grande, ahora quiero llegar a Caima. Y así hasta que logré llegar a Coronda. La verdad que mi objetivo no estaba en realmente nadar este año en la Santa Fe Coronda. Como que no me sentía preparada. Se dio el clasificatorio, fuimos, clasifiqué. Y después todo el mundo, ¿vos vas a nadar con la Santa Fe Coronda? No, todavía no sé. Y realmente creo que 20 días antes me decidí, bueno, lo intentaremos.